Hola a todas, que tal estáis? Bienvenidos un día a Marcaná y hoy os traigo el vídeo de la decoloración de colorista. La tengo por aquí he sacado toda la cosita de la caja porque quería enseñaros lo que trae y yo me he comprado el pack que pone hombre supongo que será para la mecha californiana pero yo lo voy a usar para hacerme un degradado un pelín más abajo de la raíz lo cual trae un cepillito que me parece muy bueno, lo voy a usar, aunque no estoy acostumbrado a hacerme la decoloración con esto, pero lo voy a usar trae el colorante o sea la decoloración, la crema supongo que esto será el agua oxigenada o la crema reveladora y esto es la crema reveladora, de verdad que no sé, la decoloración de otra vez ha sido un polvo azul con agua oxigenada y ya, pero bueno trae también un champú que he enamorado así que no sé qué beneficio tendrá este champú y los guantes que yo no uso guantes, pero bueno, pues ahí lo tengo y bueno, voy a empezar ya, tengo el pelo muy sucio y quería deciros que desmentí una cosa, y es que con el pelo sucio el tinte no coge más ni la decoloración lo único que hace es proteger el cuero cabelludo entonces, una vez dicho esto me voy al baño y os espero allí bueno, me he venido a cuarto de baño me he fundado un poquito cutre más cutre de la norma porque de la norma ya cutre de por sí y voy a empezar a hacer la mecha he decidido venirme a cuarto de baño porque tengo un espejo bien hermoso y así no me, no lo iba a ver en el sofá ni nada y me he puesto una camiseta bastante virja y bastante manchada y bastante amarilla porque la manché de un color en la lavadora pero bueno, para algo les acuso así que voy a empezar a hacer la mezcla y os la voy a grabar dice que el bote puede explotar si no lo hagas, o sea me cago un poco eso pero bueno a ver le he cago porque yo primero me debería de ver lo que es cipiar el pelo quítame la coleta y todo eso, vale y vale, pues tengo el pelo un poco graso de haberme lo tal que así como podéis ver tengo esto súper seco y claro, lo tengo ya decolorado de antes dejaré el vídeo por aquí que me dice me ha hecho agurro la que siempre les voy a hacer pero bueno, evito esto y digo pues mira, me pongo al canal bueno, lo cepillamos bien aquí normalmente te dice que hagas dos particiones y yo pues voy a hacer dos vale eh tengo miedo voy a hacerme primero este lado de aquí y yo obviamente pues lo voy a ir separando vale y yo con guanta pues no lo voy a hacer porque yo soy mala de por si ya sí con guanta imagínese a ver ahora dice en la intrusión es que tenemos que hacer así y después agitarlo pero esto se me queda mal hasta que te tome el clavo y ahora cuando ya te tome el clavo bien madre mía yo no sé cuánto tiempo tengo que mover esto tengo un cabrillo esto porque si no puedo desplotar, ¿vale? sí, sí, sí se ve, se ve se ve que puedo desplotar madre mía, qué miedo bueno, bueno parece que sí, parece que sí parece que sí que también hay mezclado así que voy a limpiarlo con esta toallita bien y ahora tengo mucho miedo a ver la pinza en verdad me la voy a cambiar así aquí voy a poner un coletero a ver no recomiendo usar coletero como el que yo estoy usando porque tiene parte de la mitad y la parte de la mitad no aconsejable el par pero nunca que detrás sino la decoración así que bueno yo voy a empezar de abajo voy a hacer dos particiones total yo tengo el pelo bastante fino y voy a hacer bueno quizás haga tres voy a hacer tres particiones y es la primera vez bueno la segunda vez que me echo las mechas yo sola así normalmente siempre me suelo a la mitad Juanma así me voy a partir el pelo ya más de lo que lo tengo partido y quizás sea buena idea que os aguante pero bueno me lo voy a hacer así que ahora como yo voy a hacerme lo que quiero que el pelo sea más rubio donde tengo decolorado pues voy a dejarme dos deditos tal que así dos dedos y me lo voy a decolorar todo hacia abajo así que madre mía santa madre bendita por favor acógeme en tu seno que aquí tengo mucho miedo la cuestión es que yo en el sitio donde he ido a comprar que lo veréis en otro vídeo que subiré antes que no había más de esto o sea solo estaba hombre y ya está entonces pues como podéis comprender pues no podía comprarme la otra hombre yo por mí hubiese comprado la otra hombre rápido vale pues aparte que este cepillo es como que no deja el residuo me está poniendo de negra esto lo fundamental es hacerlo rápido ¿por qué hacerlo rápido? porque porque sí porque lo digo yo no porque si sube la decoloración anda en un sitio que hay otro abajo hacerlo rápido vale por favor alguien que se haya echado esta clase de decoloración me puede explicar por qué no se queda en mi pelo que es que lo tengo todo seco ¿por qué? a ver por qué alguien me lo puede explicar a ver una cosa que tengo que decir y es muy importante es que esto no toque el cuero cabelludo ¿por qué? puedes sufrir quemaduras hasta fuerte de que no te vuelva a crecer el pelo y aparte de eso también corre el peligro de que te salgan lunares cada vez que eso a comparación de que no te crees que el pelo pues asusta más o sea asusta menos pero lo nada en plan de que tenga el pelo cantaño por ejemplo aquí y ahí y tenga ahí un pegote rubio de decoloración de no haberme la hecho bien entonces por eso digo que tiene que estar el pelo bien peinado ahora yo que soy muy lista voy a hacer así esto no lo hagáis en casa porque es malo y yo voy a reentregármelo por toda la mano pues sea por toda la punta porque aquí en la punta no me ha caído nada de decoloración y este peina es un timo a ver tengo que decir una cosa si llevo un papel de plástico de alto en la cabeza porque porque si como estoy dando huerta si se enfría la decoloración tarda más en subir entonces si os ponéis esto en vez de a lo mejor 40 minutos os tiráis 20 o 30 y bueno a mí ya me está subiendo bastante rápido llevo solo 5 minutos con la decoloración echada y quería deciros que el o sea lo que es el tiempo de posición a este producto es más orientativo no vayáis a dejarlo si tenéis el pelo como yo unos 30 minutos porque puede ser que os queméis el pelo yo ahora mismo llevo 5 minutos y ya lo tengo lo mismo ahora en 10 minutos más se me quemaría entonces lo voy a dejar unos 5 minutillos más y quizás ya me lo quite porque es que me está subiendo súper rápido de ahí lo del papel de plata y también yo que tenía el pelo decolorado así que os aconsejo que si os echáis el producto lo dejéis el tiempo de posición y lo vayáis mirando y cuando veáis un tono que más o menos se parezca al que os gusta lo dejáis unos 3 minutillos 5 minutillos más y ya y lo laváis porque si no os podría atropear muchísimo el pelo de hecho a mí ya se me está resecando bastante y no tengo muy buena expectativa con este proceso pero bueno bueno como podéis ver el resultado es bastante bueno aceptable por aquí se me ha quedado más blanco aunque no se note mucho con la luz esta naranja que entra no sé por qué traer una naranja pero por aquí sí que se me ha quedado uy por aquí sí que se me ha quedado naranja se nota bastante y ahora lo que voy a hacer es matizarlo eh os tengo que decir una cosa y la conclusión sobre esta decoloración yo hacia mi punto de vista la veo mala ¿por qué? porque una decoloración no te puedes decir la tienes que dejar 30 o 45 minutos porque hay decoloraciones y gente que si tiene el pelo natural o tiene el pelo como yo no puede dejarlo 45 minutos porque se queda calva y luego vemos en facebook que si mira que se ha hecho la decoloración sola y se ha quemado el pelo que si mira este que se ha hecho un tinte y se lo ha puesto lo quería rojo y se lo ha puesto verde pues por esa cosa quiero hacer un vídeo y si queréis ver ese vídeo tenéis que suscribir al canal no sé cuándo lo subiré pero voy a hacer un vídeo así un poquito con estos detalles lo dejo por aquí abajo os dejaré también mis redes sociales para que veáis el resultado de mi pelo ya matizado con un color normal porque ahora mismo parejo la pequeña zanahoria vale así que nada os dejo aquí espero que os haya gustado el vídeo dejadme vuestros comentarios sobre vuestras opiniones de las decoloraciones o la decoloración decolorista decolorista pues pega eh pega si nombre hubiese sido mejor decolorista bueno en fin dejo de hacer marketing nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego